El tema que les voy a hablar yo hoy es la bendición de Dios No sé si alguien me puede buscar ahí Proverbios 10.22 Para ir definiendo un poquito cómo es la bendición de Dios Ok, esa es una versión La versión que más conocemos es donde dice que es la que no agrega tristeza con ella La bendición de Dios es aquella que no agrega tristeza con ella Entonces a partir de ahí vamos a empezar a hablar de lo que es la bendición de Dios Para poder entender la bendición de Dios primero tenemos que hacer un cambio de mentalidad Yo ahí puse un cassette para los que estamos más viejitos y entendemos que es un cassette Y para los que no entienden qué es eso que está aquí, lo de la par es un memory stick Más o menos es un cambio de memory stick para los que no conocieron los cassettes ¿Por qué un cambio de cassette o un cambio de memory stick? Un cambio de mentalidad Debemos pasar de esa mentalidad humana, natural A una mentalidad de reino, sobrenatural La mentalidad humana es racional, es lógica, es calculadora, es finita La mentalidad de reino es infinita Dios puede hacer de nada, todo, de poco, mucho Él no necesita digamos que le demos recursos humanos para hacer algo Hace poquito leía una nota que me llamó la atención Donde le preguntaban a varias personas ¿Qué harían si fueran Dios por un día? Y estaba leyendo las opiniones, las respuestas de la gente Y hubo una que me llamó muchísimo la atención Porque ilustra esa limitación humana A un señor le preguntaron ¿Y usted qué haría si fuera Dios por un día? Y él con el corazón en la mano respondió Yo le daría una silla de ruedas a todas las personas que no pueden caminar Ya, es triste Sí Era Dios por un día Ya le dijeron, usted va a ser Dios por un día ¿Qué haría? Le daría silla de ruedas a todas las personas que no pueden caminar Y nos parece ahorita como gracioso Pero ¿cuántas veces pensamos de la misma forma en nuestras vidas? Ya, no somos Dios Pero somos los hijos de Dios ¿Y cuántas veces pedimos y pensamos en un Dios limitado a nuestras posibilidades? Quiero orar un momentito antes de continuar con la prédica Y para pedirle al Señor principalmente que yo sea un micrófono para Él Un megáfono que sea la voz de Él hablándoles a ustedes Entonces Señor, te pido que me uses Padre Santo para llevar el mensaje a estas personas Señor A sus oídos, a sus corazones Padre Pero que sea el Espíritu Santo el que realmente Señor Haga calar en sus corazones este mensaje Que permanezca ahí este mensaje Señor Que sea en su espíritu, no en sus mentes Padre Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, amén Ok, ahora si continuemos con la mentalidad de reino Ok, la mentalidad humana La mentalidad humana va hacia lo lógico Que normalmente tiene que ser difícil Para que sea bueno Ok, la mentalidad de reino De la mentalidad de Dios Es fácil Pero muchas veces ilógico para nuestra mentalidad Voy a ponerle dos ejemplos Todos casi conocen la historia de Namán ¿Verdad? El sirio El que tenía lepra Y que llegó donde el profeta Para que el profeta lo sanara Y cuando el profeta le dijo a Namán Que tenía que sumergirse siete veces en el Jordán Namán se enojó Ya se enojó muchísimo Creo que está en Segunda de Reyes 5 Por ahí la historia Pues les queda de tarea Namán se enojó muchísimo Porque él decía que había mejores ríos De donde él venía Más limpios, más bonitos Que porque lo hicieron llegar hasta ahí Para decirle que se sumergiera siete veces en el río Que él esperaba que el profeta saliera Y empusiera manos Pero es que ¿A Namán qué le importaba? Como Dios quisiera sanarlo Él quería que se sumergiera ahí siete veces No era más fácil como le dijo su siervo Que hiciera eso Que si le hubiera puesto algo dificilísimo Namán lo hubiera querido hacer Pero así es la mentalidad humana Queremos hacer las cosas a nuestra manera Queremos que Dios nos bendiga A nuestra manera ¿Ok? Si yo soy arquitecto Yo quiero que Dios me mande Muchos contratos de arquitectura Para que así me bendiga ¿Ok? Si yo soy veterinario Quiero que atropellen muchos No, no, ese no Yo sí soy veterinario Pero no, yo no quiero que atropellen muchos perros Pero también es la forma de Dios De bendecirme muchas veces ¿Ok? Entonces Este Pero ya después salen bien Otro ejemplo Moisés Va Moisés Con el pueblo de Israel Y tiene enfrente el mar rojo Y atrás todo el ejército Del faraón Tal vez Todos los que estaban ahí con Moisés Que eran bien revoltosos Decían Pero pídele a Dios Que nos mande armas Más poderosas Que las del ejército Para enfrentarnos Y derrotarnos O O Aquí varios sabemos nadar Podemos mandarnos al mar Y ver cuántos llegan al otro lado Pero Dios le dice a Moisés Alza los brazos Con la vara Y abre el mar Es muy fácil Pero es ilógico Para nuestra mentalidad humana Ya Ya Moisés había visto mucho Y yo creo que ya había tenido que llegar A un momento de fe Donde creyera cualquier cosa Que Dios le dijera que hiciera Pero muchas veces En nuestras vidas Queremos que Dios Arregle las cosas Y nos bendiga De la forma humana Que nosotros queremos que sea Ok Entonces Por eso es que tenemos que hacer Un cambio de caseta ¿Verdad? En esto Ahí están Namán y Moisés El hombre busca lo lógico y difícil Dios lo fácil Aunque nos parezca ilógico Dios Puede Darnos Ese es otro ejemplo Muy lindo En una noche Lo que nosotros Jamás Podríamos lograr En toda nuestra vida A mí me agarra escalofríos La pesca milagrosa Estaba Pedro Pescando Toda la noche Y no habían sacado nada Llega Jesús Carpintero Y le dice a Pedro Pescador de toda una vida Tire las redes otra vez Aquí a este lado Y va a ver Pedro me imagino que en su cabeza Decía eso Yo soy Pescador de toda una vida Ahora viene este Chaval Que es carpintero A decirme a mí Cómo pescar Pero algo ya tenía De fe Pedro también Y tira la red El resto de la historia Creo que todos la conocen Tuvieron que pedir ayuda Para poder sacar las redes Y me imagino que la facturación De ese mes También estuvo muy buena Para Pedro Pero no era tampoco Tan lógico Lo que le estaban pidiendo Ya él había estado Tratando de pescar ahí Y no había podido Entonces ¿Para qué les estoy hablando De esto? Muchas veces Cuando oramos Lo hacemos en base A nuestros recursos Y no a los de Dios Cuando oramos Debemos Obviar O olvidarnos De quiénes somos Qué tenemos O qué hacemos Si es que de Dios Esperamos eso Que estamos pidiendo Porque si podemos Dar nuestras posibilidades ¿Para qué le vamos a pedir a Dios? Esto No significa Que nos vamos a quedar De vagos Esperando a que todo caiga No Tenemos que hacer Todo lo que en nuestra naturaleza O en lo natural se puede Si hay alguien Que trabaja Y a mi esposa Le consta A este servidor Que muchas veces Estamos a las 3 de la mañana Durmiendo Y me llaman Y tengo que salir corriendo A atender una emergencia Tenemos que hacer Todo lo que naturalmente Podemos hacer Pero no podemos limitar Nuestras oraciones A nuestros recursos Tenemos que tener Una mentalidad de reino Tenemos que enterarnos De que somos hijos Del creador de todo Ok Entonces Nunca Ese es un consejo Que se lo voy a dar gratis Y le va a servir Para toda la vida Nunca gasten Más De lo que ganan Pero nunca Le pidan a Dios De acuerdo A lo que ganan Nunca Limiten Lo que Dios Puede darles A sus recursos Actuales Porque Él es infinito Él es todopoderoso En el momento En que aceptamos A Jesús En nuestro corazón Pasamos A ser Hijos Del creador De todo Cuando oramos Pidámosle a Dios Lo que realmente Queremos Incluso Si lo que le estamos Pidiendo Porque hay muchas veces Que la gente Se entromete Como en las oraciones De los otros ¿Cómo le va a pedir A usted eso? A usted no le importa Deje que él Pida a Dios Lo que él quiere Pedirle a Dios Incluso Si lo que estamos Pidiéndole a Dios No existe ¿Qué problema Es para Dios? Si es el creador De todo Aunque lo que le Estemos pidiendo No exista No hay ningún Problema para Algo es Mucho para Dios Algo es Poco para Dios Nada es Imposible Entonces ¿Por qué Tantas veces Nos limitamos A nuestros recursos? Vamos cambiando Ese cassette De la mentalidad Humana limitada A la mentalidad Del reino Cuando nacemos De nuevo Como les decía Debemos entender Que somos hijos Ahora del creador Del universo Aquí en Marcos 9.23 Dice Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Ahí marqué Dos palabras Una Con rojo Que es cree Por si realmente Por si realmente Creemos Y todo Alguien me puede decir Que es todo Todo Entonces ¿Qué es lo que nos está diciendo? Al que cree Todo Todo Le es posible Ok Ya vamos entrando Más en calor Con lo que queremos hablar Ya vamos cambiando Esa mentalidad De que somos hijos De un Dios Infinito De un Dios Todopoderoso Que puede darnos Todo Si creemos Ok Ahí Ese que sale ahí Es Isaac Newton Isaac Newton Además de la De la ley De la gravedad Descubrió Pues varias leyes Y teorías Una de ellas La de la acción Reacción Por eso fue que Lo puse ahí Porque él decía Que a toda acción Hay una reacción Si yo empujo Un objeto Ese objeto Se va a mover Ok ¿Por qué lo puse? Porque en estos dos En esas dos citas Que son las que más Se usan Para hablar De nuestra Misión Con lo que Dios Nos ha dado En ambas Hay una acción Y una reacción Vamos a leer La primera Dice Honra al Señor Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Eso Es una acción Ahora Ese entonces Que sigue después Nos viene a decir ¿Cuál es la reacción? ¿Podrían leerme Ustedes cuál es la reacción Entonces? Dice Honra al Señor Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Entonces Sus trajeros Se llevarán A la francia Y sus trajeros Se llevarán De todos Ok Vamos a la segunda Dice Traed Todo el diezmo Al alfolí Para que haya Alimento En mi casa Y ponedme ahora A prueba en esto Dice el Señor De los ejércitos ¿Cuál es la reacción? Hasta que les alcance Dice ahí Hasta que sobreabunde ¿Saben qué es sobreabundar? ¿Verdad? Alcanzó Abundó Y sobreabundó Ok Me hizo gracia Que esas dos citas Son proverbios Nueve diez Y Malaquías Diez once O sea En los dos está el número diez ¿Coincidencia? Tal vez Tal vez no Cuando Entendemos estos versículos Nos damos cuenta Que Dios Nos quiere bendecir Dios no necesita el dinero De ninguno de nosotros ¿Para qué? Él es el dueño del oro Y la plata Él podría Hacer lo que fuera Cuando Estaba Orando Jesús Y que había los cinco mil Hombres más mujeres Más niños Que en esa época Cada pareja tenía bastantes niños Entonces estamos hablando De mucha gente Cuando él les dice Que hay que alimentar Al pueblo No dice la Biblia Pero estoy seguro Que fue Judas Porque era el que manejaba La bolsa Mandó a decir Que solo habían Doscientos denarios Creo que era lo que había ¿Verdad? Que como iban a darle Comer con doscientos denarios Y si hubiera habido Suficiente plata ¿Quién iba a hacer Todo ese pan? Para alimentar a cinco mil Hombres Más mujeres Más niños O sea Digamos que Que hubiera habido Doscientos denarios Que hubiera habido La cantidad suficiente Para comprar ese pan ¿Quién lo hace? En ese momento Por eso es que Dios Es infinito Es todopoderoso Y puede hacer Todo Todo Lo que sea Nuestra forma de dar Es importante también Vamos a ver Eso estaba Por aquí creo Sí Dice Pero esto digo El que siembra escasamente Escasamente También segará Dice también Aquí está muy chiquitito Perdonen que les dé la espalda Que cada uno dé Como propuso en su corazón No de mala gana Ni por obligación Porque Dios ama Al dador alegre Y Dios Puede hacer Que toda gracia Abunde Para vosotros A fin de que Teniendo siempre Todo lo suficiente En todas las cosas Abundéis Para toda buena obra Ok Ahí nos da Otra cosa importante Tenemos que dar Abundantemente Dar Alegremente Y De lo que nos sobreabunde Tenemos que hacer Buena obra O sea Acordarnos de los más necesitados En el anterior Se me olvidó Una cosita Sí En el anterior Se me olvidó Una cosita Ahí El 3 11 Dice Por vosotros Reprenderé Al devorador Para que no Os destruya Los frutos Del suelo Ni vuestra vida En el campo Será estéril Dice el señor De los ejércitos Esta parte Es muy importante La bendición De Dios También Porque cuantas veces Vemos personas Que reciben Cantidades enormes De recursos Económicos Pero por otro lado Salen igual ¿Me entiendes? A ese devorador Se refiere Dios Nada hago yo Con ganar Dos millones Al mes Si tengo una enfermedad Que me demanda Tres millones Para curarme Ok Ese es el devorador Eso Que trata De quitarnos Eso que vamos recibiendo Esa bendición Que vamos recibiendo De Dios Quiero aclarar Que bendición Normalmente Se ha traducido Como algo Monetario O económico Plata La bendición Es muy amplia Y eso vamos a hablar Un poquito más adelante Pero Dios Se encarga Si somos fieles De también quitar Esas cositas Esas devoradores Que empiezan A quitarnos La bendición Ok Así volvamos aquí Resulta Y espero que no se hace aquí Que se mueren Todos los billetes Y todas las monedas Y se van para el cielo ¿Verdad? Y entonces Está San Pedro Con los billetes Y las monedas Y llega el billete De 50 mil Y le dice San Pedro Usted no entra Usted tampoco Le dice al de 20 mil Ni usted Al de 10 mil Llegan los billetes Y empiezan a reclamarles Pero como San Pedro Como no vamos a entrar Si nosotros somos Los más poderosos Los más grandes Allá en la tierra Donde queremos Entramos Y todo el mundo Está feliz De tenernos Y de vernos No Aquí no entran Y están en esa discusión Cuando se oye Un escándalo Ahí entra Un montón De monedillas Y uno que otro Billete de mil Ahí también Al cielo Directo Y más se enojaron Los billetes grandes Entonces le reclaman A San Pedro Y le dicen Que cómo es posible Que si ellos Valen mucho menos Entren así Directamente al cielo San Pedro Simplemente se escoge De hombros Y les dice Muy fácil Porque ellos Iban a la iglesia Todos los domingos Que duro ¿Verdad? Que duro Esperemos que no sea aquí Eso es en otras iglesias Aquí no Entonces Muchas veces Nos es fácil Creer Que dos ancianos Conciben un hijo La historia De Abraham Y Sara Nos es fácil Creer Que el mar Se abre en dos Y deja pasar Al pueblo De Israel Moisés Nos es fácil Creer Que un pastorcillo Vence A un gigante Que además Es guerrero De profesión Con una piedra Con una piedrita Nos es fácil Creer Que Jesús Camina sobre el agua Y cura A multitud De enfermos Cuando leemos la Biblia Normalmente todo esto Lo creemos fácil Pero como nos cuesta Creer Que si somos Fieles En lo que tenemos Que darle a Dios Él nos va a dar Hasta que sobreabunde Que miedo Que miedo nos da esto Como nos cuesta Creer esto Y es que aquí No hay pretexto De que es que No es que ahorita Estoy ganando Muy poquito Cuando gane más Si lo voy Mentira Cuando gane más Más le va a doler Porque es más Por eso es que Es un porcentaje Es el diezmo Y les tengo Otra noticia Dios no es dueño Solo del diezmo Dios es dueño Del cien por ciento El otro noventa Simplemente Nos está dejando Administrarlo Entonces cuando Entendemos esto Es cuando realmente Empieza a prosperar Nuestra vida Y ahí es donde Viene ya mi testimonio Soy veterinario Como les contaba Tengo casi veinte años De tener mi clínica En Escazú Y desde un principio Pues Dios me ha bendecido Bastante En un momento La clínica estaba Como en una crisis Ahí Pues normal Dice uno En los negocios Propios Dios no le va a decir Que un hijo de Dios En eso va a ser normal Pero uno decía Si no es normal Que sea así Me pongo a analizar cosas Y orando Me pone Dios A un muchacho Al que yo le compraba Catéteres Gazas Alcohol O todas estas cosas Así como de De uso hospitalario A un precio Ridículamente bajo Yo sabía Que la procedencia De esos Yo estaba empezando Apenas a Conocer del Señor Pero ya eso Me empezó a incomodar Yo sabía que la procedencia De esas cosas No era cien por ciento Fiable O legal O como queramos Llamarlo Empieza Dios Honesta Empieza Dios A inquietarme en esto Y le digo No señor Hagamos una cosa Yo voy a poner Mi clínica En tus manos Tú vas a ser El que me va a bendecir Y yo voy a dejarte Comprarle a este muchacho Lo hago Me llama el muchacho Que campeón Porque solo campeón Me decía él Que campeón Le llevo gazitas Porque ya estaba Tan bueno el negocio Que ya yo le vendía Gazas a mis colegas No de verdad Porque Les estoy hablando De que un catéter Intravenoso Cuesta Cuatrocientos colones Setecientos colones Yo le pagaba Dos mil Por cincuenta catéteres Entonces Se había convertido En un negociazo Pero aún así La plata no rendía El negocio no rendía Había mucho estrés Para sacar las cuentas Salíamos apenas Alcanzados Entonces Resulta que ya Campeón me llamaba Y yo le decía No, no, campeón Muchas gracias No, no, todavía tengo Pero yo no me animaba A decirle Por qué era Que no le estaba comprando Entonces La clínica seguía ahí Me pongo a orar de nuevo Y el señor me dice Dígale Por qué no le está comprando Y yo Ay señor Pero Ay me va a decir ¿Quién pandereta? ¿Qué varas de este maje? O este pandereta loco O alguna cosa Y yo no le decía Dígale por qué No le está comprando Resulta que llega Campeón ese día A la clínica Y me dice Que campeón Hoy sí me va a comprar Vea, le traigo Y parecía como La canción esta Del choricero Que se abría un chaleco Y andaba de todo Andaba de todo ese día Le digo Ya campeón Usted también va a creer Que estoy loco O no sé Le digo Pero yo hice un trato Con Dios Y yo le dije Que yo ya no le iba a comprar Más a usted Campeón Se volvió Y me dijo Doctor A partir de ahí Con el versículo Y con el versículo ese Donde dice Probadme en esto Y yo Vengo saliendo De la historia Campeón Voy a probarlo Voy a empezar A diezmar La ofrenda Siempre la hacía Pero yo vengo De formación católica Donde Hasta el nombre es feo Le llaman limosna A esa parte Lo que se da en la iglesia Pero La ofrenda Sí, sí la da Pero el diezmo Yo decía Pero es que un 10% De lo que me gano Y yo digo Voy a probarlo A ver si de verdad A ver si de verdad Va a sobreabundar Yo le creí Y ha sobreabundado Yo quería Siempre quise una moto Dios me dio Bueno, esa es la tercera Harley Davidson Que tengo Esa es una moto De 46 mil dólares Que me costó Mucho menos de la mitad Porque el señor Que la había comprado Así sacándola casi De la agencia Tuvo un problema de salud Que no podía andar más en moto Está muy bien ya el señor Y me la vendió En menos de la mitad A ver Él me dijo Le voy a cobrar la mitad Yo creo que me costó Como 40 mil Una cosa así Me dijo él Y se le había perdido La factura Y la factura Ya después la encontró Y eran 46 mil Entonces me regaló 3 mil dólares más Ese caballo Yo siempre había querido Un caballo Ese caballo Que se ve allá Es un caballo De 75 mil dólares Que me lo regaló Una señora Que yo ni conocía Me llamó Una señora Ahora le contaba Por la historia Una señora de Bélgica El inglés de ella No era muy bueno El mío peor Entonces En lo que le podía entender Yo le entendía Que me estaba regalando Ese caballo Pero mi cabeza No entendía Que me estaba regalando Un caballo De 75 mil dólares Entonces duramos Todavía más En la discusión Para saber Que me lo estaba regalando Yo no tengo O no tenía 75 mil dólares Para comprar un caballo Y si los hubiera tenido No los gastó Un caballo tampoco Pero Llegó ese caballo Le pedí a Dios Una esposa Y me dio Una super esposa Le pedí A Dios Un trabajo Y me dio Un super trabajo ¿Qué? Ahora Ahora les cuento Esa historia Dice Dice mi esposa Que ella siempre cuenta Que ella oraba Por un esposo Así y así Y que Dios Se lo dio Y le digo Si yo seguro Era muy malo Entonces a mi Me castigó No pero esto Si es cierto Le pedí a Dios Un trabajo Me dio Un super trabajo Le pedí una clínica Gracias a Dios Tengo una super clínica Le pedí una familia Y me dio Una super familia Le pedí Predicar en una iglesia Y me puse A predicar En una super iglesia Yo solo quiero Decirles A ustedes Que Ya la bendición Que ha llegado A mi vida Después de que Prové A Dios En esto Estoy hablándole Hace unos Diez años Ha sobreabundado Ha sido una bendición En lo material En la salud Ya no sé Tal vez los doctores Los médicos No están Bien mando Por lo menos Con la familia Nosotros No Porque Así como que Le llegue plata Por medio De nosotros No Gracias al Señor El contentamiento Siempre van a haber Dificultades En la vida Pero aún así Es mucho más El tiempo Que estamos felices Que momentos Digamos De estrés O de tristeza El trabajo Ha sobreabundado Muchas veces Más de la cuenta La paz Ah bueno Eso del devorador Mi cliniquita Es una clínica Hecha puro trabajo Gracias a Dios Como les digo Ahora es una súper clínica Pero En los últimos cinco años Montaron en Escazú Han montado en Escazú Tres hospitales No clínicas Hospitales Veterinarios Alrededor de mi clínica A menos El primero Como a Tres kilómetros El segundo Como a un kilómetro Y el último Como a 150 metros Y mi clínica Sigue bendecida Y sigue sobreabundando Más bien Clasos De todos esos hospitales Llegan a mi clínica Donde ellos Tienen seis doctores O equipo Impresionante Y todo esto Y a Dios Realmente se encarga De todo eso Y más que La bendición económica La paz Que te trae eso A mí A veces Diana se ríe Porque a veces Digamos Salimos muy poco Por mi trabajo Pero Vamos a la playa Tal vez Dos días Tres días Y yo dejo Una doctora Amiga mía Que es buena En clínica Pero no hace cirugía Entonces yo nada más Le digo Señor Porque yo soy El administrador De lo de él Señor Ahí queda la clínica Con la doctora Ya sabe Que no le manden Muchas cirugías Así como muy pesadas Ni nada raro Eso se espera Que yo llegue Y así pasa No, no Suena gracioso Pero así pasa Ya nos vamos Y la doctora me dice Sí, estuve esto de locos Lleno de vacunas Y de casos de piel Y esto y lo otro Y cirugías No, no Una castracióncilla Y una heridita Ah bueno Llego yo el lunes Y llegan cirugías De fracturas Con parapines Y placas Y cosas así Entonces Ya yo solo quiero Instarlos a ustedes No a que me crean A mí Sino a que le crean A Dios Y aún Si no le creen Como pasaba En el caso mío Que lo prueben Pruébenlo en eso Prueben a Dios En eso Créanme Que no se van a arrepentir Porque cuando Dios Promete algo Él tiene que cumplirlo Él lo cumple Entonces Eso es lo que Lo que quería contarles Yo a ustedes hoy Este es el mensaje Que traía para ustedes hoy Cambien esa mente Humana Esa mente finita Esa mente calculadora Olvídense De lo que pueden hacer Con sus recursos Y empiecen a trabajar Con los recursos del reino Con los recursos de Dios Que son infinitos Muchas gracias 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 Gracias.